¡Hola Gostancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues el día de hoy vamos a jugar Operando Bueno para los que no sepan ¿Qué es Operando? Es este juego Miren, lo que tienen que hacer es que Con estas pincitas Tienen que sacar todas las pincitas que están aquí Adentro, pero no tienen que Tocar el metal, porque si lo tocan Pierden Así es que Cada piecita tiene un valor A ver, vamos a ver Por ejemplo, si sacan el hueso Van a ganar 400 pesos Miren, aquí está el hueso, si sacan por ejemplo El pan que está ahí adentro Va a ganar 1000 y así Pero, como en el video pasado Eliseo había ganado Los lentes del ganador Él va a tener una ventaja como siempre Y él va a tener 100 pesos Ya ganados Bueno, 100 puntos porque no les vamos a dar dinero El ya tiene 100 puntos, ok Pero, además de eso Todavía no termina aquí Cada vez que pierdan Tienen un castigo aquí Los pepinillos Miren, aquí está Se ve bien feo Eso, parecen lombrices Pero, el que gane Además de ganarse los puntos Va a poder tomar una Eh, mira Están operando las gomitas Esta señora Va a poderse ganar una gomita ¿Está bien? Sí ¿Entendieron las reglas? Sí Bueno, pues para elegir el primer jugador Vamos a jugar un disparejo ¿Está bien? Sí Ok, el que salga disparejo Va a ser el primero Disparejo Elizabeth Elizabeth, ok Elizabeth va primero No supone que onda Tú vas primero Ok, vamos a ver ¿Quién va segundo? Pedra, papel o tijera Pedra, papel o tijera Ok, ok Ok, pues Elizabeth va el primero Elizabeth segundo Y al final Eliseo ¿Está bien? Ok, vamos Elizabeth Tú primero ¿Cuál vas a escoger? Uy, uy, uy La Esta Acuérdense que el pan Cuesta mil puntos No, mejor es La liga A ver, ¿cuánto cuesta la liga, mamá? ¡Ah! Corrió Vamos a tener que probar El primer pepinillo Solamente una mordida Solamente una mordida Poquito, poquito A ver Un poquito, poquito Un mordidita, una mordidita Poquito, poquito Sabe bueno los pepinillos Por eso Eh, se lo tiene que comer, eh Ok, a ver Todo, todo Díganme esto Así que no ¿Sabe bueno o sabe feo? Sabe feo Ok, pues le toca Elisa Vamos a ver Que va a elegir Elisa A ver Acuérdense Acuérdense Que el pan Cuesta mil, eh Yo me iría por el pan Luego, luego Que es el que está aquí Medio Sí Vamos, va por el pan Sí, va por el pan Va por el pan Lo voy a sacar ¡No! ¡Mil! A ver Entrégale sus mil Entrégale sus mil A ver Para que vean Que sí, miren El pan Costaba mil pesos ¿Y no se va a comprar? Ah, sí Y también se ganó Una gomita ¡Bravo! A todos Aplauden a las hermanitas Elegir a quien aplaudida Ok, vamos con el tercer participante Que es Eliseo A ver Eli ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir Eli? Va a elegir la liga Que cuesta 200 ¿No? La liga Sí, 200 A ver Ay, ay, pierda ¡Bravo! Esa era la más fácil Se ganó una gomita, señor La puede agarrar Y le damos los boletos De los 200 Al final Vamos a hacer la suma A ver quién hizo más puntos Ok Ok, vamos con Vamos con Elizabeth ¿De nuevo? A ver Eli ¿Cuál vas a elegir Elizabeth? La de esta La cubeta La cubeta ¿Cuánto cuesta la cubeta? 500 500 puntos Elisabeth Tú puedes Vamos, tú puedes Tú puedes Espacio Concéntrate Concéntrate No puedes No has perdido No has perdido Ya perdió Vamos Espacio Nadie hable Vamos Perdió Y le dimos dos oportunidades ¿Verdad? Así es que ¿Qué crees? ¡Pepinillo! Una gordita Una gordita chiquitita Una gordita chiquita Pequeñita Pequeñita Pero te la vas a tomar Comer Están buenísimos Los pepinillos Ok, vamos con la siguiente Que es Elisa ¿Cuál vas a elegir Elisa? Nom, nom, nom Ese no hay La cubeta La cubeta La cubeta La cubeta Puesta A ver Ok, a ver Qué valiente Qué valiente A ver, yo no sé bien Que se lo coma A ver Vamos, Eli ¿Cuál va a elegir? Ay, todos van por la cubeta Ajá, todos quieren Esos 500 puntos Vamos, Eli Vamos, o puedes, Eli Por 500 Por 500 puntos Por 500 Ya estaba afuera Casi No, no Sí, sí, sí Tú puedes, Eli Pues Dos veces Bueno, pues Eli Acaba de ganar Otros 500 puntos ¿Ya cuántos puntos Llevaría, mamá? 800 puntos Lleva A ver A ver su gomita Aunque creo Que ya se había comido Una, eh Pero bueno Se la vamos a dejar pasar Ok, ¿Quién sigue? Sigue Elisa Elisabeth Ok, vamos a ver ¿Cuál vas a elegir, Elisabeth? No, no quiero perder ¿Cuál vas a elegir? Bueno, pues elige una fácil Yo diría que la mariposa La mariposa está fácil ¿Cuánto cuesta la mariposa? La mariposa cuesta 500 Ok, ok Ganarías 500 puntos Hasta ahorita la que más lleva puntos Es Elisa, eh Que lleva mil puntos Ay, es que me da miedo Tú puedes Inténtalo, inténtalo Agárralo tú, va Yo ya me hubiera pagado Y ya le hubiera picado el fiel Pero ella no quiere pepinillo Ella quiere bonita Ok, después de un gran susto Te toca tu castigo, Elisabeth Yo también me asusté, la verdad Todos, yo creo A ver Buenísimo Buenísimo Ok, pues a ver Vamos a hacer un recuento Elisabeth lleva 800 puntos Elisa lleva mil puntos Y Elisabeth Ninguno Cuac, 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 cuac Ok, ¿listo Elisa? Sí Sí, cuál vas a sacar a ver Para ver cuántos puntos El caballo ¿Cuánto cuesta el caballo, mamá? El caballo Primero dígame 400 400 400 Tendrías mil 400 puntos Es que estoy cambiando Tú puedes Voy a aprender Solo por andar haciendo estos arrepentidos Pepinillo Todo, todo ¿Qué? No manches, Elisabeth Lo come como si nada De la cara de la cara de Elisabeth Vamos a decir Vamos, Elis ¿Cuál? 800 Por la mariposa 500 puntos, ¿no? Sí Vamos ¡Eh, nos sacó! Sí Y pues Elis Les va ganando 800 más 500 1300 puntote Pues Solamente, Elisabeth Puedes agarrar tu gomita Y le entregó su Ajá, al final Con eso vamos a hacer la suma Ok, Elisabeth ¿Estás lista de nuevo? Sí Sí, por lo menos 100 puntos A ver, vamos, Elisabeth Yo diría que escojas El corazón Se ve que está fácil Pero el corazón No voy a mover Porque El corazón El corazón El caballo A Elisabeth le cuesta 700 El corazón Uy, 700 Por 700 puntos, Elisabeth Puedes No te pongas nervioso Mételo derechito A ver, vamos a cambiar el hueso Porque el otro estaba muy difícil Ahí la está moviendo el señor Esa técnica Nada de lo había utilizado Pero era válida También No les habíamos dicho Despacito Mateo Ok, pepinillo Cuá, 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 cuá Oye, se hizo bien valiente A ver, wow Mmm, sabe buenísimo Esa copinillo ¿Quién sigue, Elisa? Elisa Vamos rápido Cada vez más rápido Vamos por el corazón Vamos por el corazón Tú puedes Tú puedes Ya, ya lo agarró Ya, ya, ya Casi, casi, casi Casi lo agarra Tronó Ya tronó Ay, tramposilla A ver, ahí Pepinillo Pepinillo Así que lo puedes Ok, vamos, Eli ¿Cuál, Eli? La manzana La manzana 300 puntos, Eli 300 puntos, Eli Por 1,600 puntos ¡Way! 1,600 puntos Se me hace que les va Que les va a ganar, Eliseo A ver, ¿Va a ganar Agarrar su gomita? Que yo sí Agarró Ok, 1,600 puntos Elisa, mil Y Elizabeth Cero Ok, vamos Por la última ronda Vamos, Elizabeth Entonces, ¿Cuál? ¿El hueso? Esto, pero A ver, pues Lo que sea Lo que sea Lo que tú quieras 200 puntos Ahora vamos Por la costilla Por 200 puntos, Elizabeth Ahora vamos Vamos, vamos A ver Ya Pepeñillo Pepeñillo ya, Elizabeth Ya, le saben bien buenos Los pepeñillos Pues ahora esto está Entre Elisa y Eliseo Quien saque la pieza Más grande ahorita Es el que va a ganar, ¿Eh? ¿Cuál es? Ok La que cuesta más Son los huesitos No, ni le digas Ni le digas Que ellos saquen la que quieran Bueno, esta de medio Es la que cuesta más La de los huesitos Vamos a ver Yo vi que prendió, ¿Eh? Yo vi que le prendió La nariz Está prendiando ¿Vamos? ¡Uy! ¡No! Ok, ok Pepeñillo, pepeñillo A ver Ya Muérdele, muérdele Todos queremos ver Y ya ¡No! A ver, cómele todo A ver, cómele todo eso Aquí no te lo pongo ¡Todo! ¡No! ¡No manches! Él hizo un pro Vamos, Elisa Saca una pieza más Y ganas, ¿Eh? Con cualquiera que sacas Ajá, con la que tú quieras Ganas Pero igual Si no la sacas Y Eli la saca Eli gana, ¿Eh? Vamos, vamos, vamos El caballo Nadie lo intentó ¿Verdad? No Solo dos El caballo 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 Vamos caballo Vamos caballo ¡Vamos caballo! Pepeñillo, pepeñillo Rápido, sin pensarlo No lo voy a comer todo No, rápido No, veas un pedacito Y la parte más gorda Sí, la que tú quieras ¡Yeah! Buenísimo los pepeñillos Ok, Eli, vamos Vamos a ver Si Eli saca una de estas piezas Gana, ¿Eh? ¡Ah! De ilegal Ey, eso Ey, yo ya vi que prendió el poquito ¿Eh? ¿Qué? 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 A ver otra oportunidad, pues Ey, creo que yo vi que prendió otra vez ¿Eh? ¡No! Mira, mira Se lo fue fuera ¡Ah! ¡Y! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Yo ganó! ¡Ganó! ¡Bravo! Pero yo había visto que la neta Creo que yo vi que prendió el foquito No sé si Sí, yo ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes vieron que prendió el foquito? Yo no vi Yo no sé No, pero prendió Prendió y tocase Yo no sé ¿Ustedes serán aquí en Valer? Eh, yo sí Yo sí Ok, pues bueno Pues el ganador de este juego es ¡Eliseo! ¡Bravo! Y otra vez Se ganan los lentes del ganador ¡Bravo! Ok, Guzmancitos Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Esperamos que les haya gustado mucho Si no se han suscrito al canal Los invitamos a que se suscriban Y nos vemos En El próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!